Gloria a Dios. Creo que esta noche será una noche diferente. Creo que no será más de lo mismo. Y hemos tenido que interrumpir. Hemos tenido que interrumpir. Bueno, usted sabe que ayer habíamos hablado sobre un video de la miniatura que le traje el día de ayer. Pero los propósitos de Dios son eternos. Y Dios hace como le place, como Él quiere. Él hace su voluntad. He tenido el teléfono, hermanos, saturado. He tenido el teléfono saturado, muy, muy saturado el día de hoy. Por la razón del deceso de nuestro hermano y querido Ángel Castiel. Irene, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Buenas noches. Entonces, nos vimos obligados. Nos vimos obligados a tener que abordar. Abordar este tema. Porque ahorita en la tarde, yo lo di como noticia. Pero el día de hoy yo quiero que nosotros podamos unirnos. En oración por todos los ministros. Las personas que predican la palabra. Por la persona que salen a las calles a predicar. Vamos a orar por los pastores. Vamos a orar por los evangelistas. Vamos a orar por la gente de fe, hermanos. Yo creo que la oración es la llave de todo. Yo creo que la oración no hay nada como la oración. La oración es la llave que abre cualquier puerta. Y esta, hermano, esta noticia, cuando yo la recibí, hermanos, yo a mí me dio hasta escalofríos cuando recibí esta noticia. María, Dios te bendiga. María Barría. Margarita Viviana, Dios te bendiga. Buenas noches. Bienvenida. Elizabeth Sánchez, Dios te bendiga. Buenas noches. Daris Lenin y Noemí, Dios te bendiga. Buenas noches. Aquí yo quiero aclarar muchos puntos. Porque es como le digo, hermanos. Mire, he tenido el teléfono saturado. La gente quiere que yo aclare. La comunidad quiere que yo les informe más detalladamente esto que sucedió con el evangelista, ministro del Señor, ángel. Gloria a Dios. Dios le bendiga a Hermerida, Montenegro, Yadel, Reyes. Buenas noches. Dios me le bendiga a todos los que están entrando. Sean bienvenidos a Hospital del Cielo. Vamos a explicar esto de forma detallada. Gloria a Dios. Nosotros nos sentimos, hermanos, conmovidos. Nos sentimos conmovidos por el fallecimiento de nuestro hermano. Esto ha traído entre nosotros las personas que sabíamos del ministerio de él, siempre ministrando, siempre activo, siempre hablando de su testimonio, de lo que Dios ha hecho en la vida de él. Y creo que fue un hombre valiente, un hombre todo el tiempo al pie del cañón. Yo creo que Dios, Dios lo llamó a su presencia. Y hay que ser conforme cuando Dios hace algo, hay que ser conforme. No podemos ser inconforme y nosotros nos unimos al dolor de la familia. Pero vamos a explicar algo muy importante aquí. Que no quiero que usted se me vaya sin esa información, porque aquí voy a hablarle de forma detallada sobre todo lo que sucedió. Doris Lavandía. El Dios le bendiga. Agarre confesarse el buen corazón y vida santo. Diana Collazo, así es muy triste. Sí, hermanos, esta noticia tiene a muchos hermanos dolidos porque es una vida, es una pérdida, es una familia que está enfrentando ahora mismo un luto muy fuerte. Sabemos que los que están en Dios no mueren. Eso lo sabemos. Eso está escrito en la Biblia. Sabemos que el que está en el camino de Dios, haciendo la voluntad de Dios, hermano, el día que le toca partir, va a partir a la presencia de Dios. Y me veo motivado por los tantos mensajes. Que hay personas que me han dicho que, cuidado, si la imprudencia, que por qué si Dios lo levantó a él aquella vez, porque ese joven, que usted está viendo la partecita del video ahí, fue muy, tuvo una explosión muy fuerte en las redes sociales porque Dios lo devolvió de la muerte. Él había muerto, estaba en la morgue con documentos, testimonio real. Y ese testimonio, hermano, tocó a mucha gente. Por favor, a los que vayan entrando, por favor, para que este video pueda llegar a muchas familias, pueda llegar a mucha gente. Mal que ahí su like, por favor, dele like, dele manita arriba, porque cuando usted hace eso, YouTube se lo envía a más familias, se lo envía a más personas que necesitan, hermanos, de la oración. Que necesitan estar unidos a una familia que verdaderamente tiene que darse consuelo unos a otros. Porque hoy fueron ellos que tuvieron esa partida, pero mañana podemos ser nosotros. Entonces, cuando usted le da like al video, YouTube lo que dice, ok, entiendo. Déjame enviárselo a más familias porque entiendo que este contenido es sano para muchas familias. Vamos a iniciar dándole los detalles de esta noticia. Y quiero que oremos en el nombre de Jesús de Nazaret, oremos en el Espíritu, oremos todos unidos desde diferentes partes del mundo. Dios me le bendiga mucho a todos los que están entrando. Dios me les guarde, Dios me le bendiga muchísimo. Gracias por entrar a estas reuniones que hacemos todas las noches. Lo que pasó con este ministro, que mucha gente, gente que no lo quiere entender, hay gente que me escribe, preguntándome, diciéndome, que qué pasó aquí, que qué es lo que pasa, que cómo va a ser, que el ministro, que algo pasó, que cuidado si faltó. La gente diciendo, cuidado si el hermano estaba en desobediencia, que cuidado si estaba en pecado. Hermano, y son tantos los cuestionamientos que se reciben de mucha gente, porque la gente no quiere entender que cuando a usted le llega su tiempo, le llega su hora en esta tierra, hermano, nada ni nadie podrá detener la voluntad de Dios. Hermanos, hermanos, ahora mismo, está en la presencia de Dios descansando, y hubo un comentario que me llamó la atención, de un hermano, y fue que el hermano dijo, que había tenido un sueño con este hermano que acaba de fallecer, con el hermano Ángel. Que había tenido un sueño, que había tenido un sueño, que había tenido un sueño con el hermano Ángel, a donde él veía que Ángel tenía un accidente de tránsito, y que moría. Y no tan solo que moría, sino que lo vio descender al infierno, dijo este hermano en un comentario. Yo iba a tomar el comentario, y le iba a hacer un capture, para traerlo al programa. Pero yo entiendo, que no podemos entrar en dimes y direte, y hacer un show de los medios, no, porque yo creo que este no es un momento para un show. Este es un momento para concientizar, para reflexionar, para ponernos a cuentas con Dios. Los que estamos medio flojos, los que estamos medio, ponernos a cuentas con Dios, y poder alinearnos al propósito que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, más, hermanos, que una pérdida, es una ganancia. Porque la Biblia dice, que los que están en Cristo, hermanos, no mueren, sino que duermen. Yo creo que este hermano está durmiendo, en la presencia de Dios. Y hay algo que me llamó mucho la atención de este accidente, y es que él iba con sus dos niños. Iba con su niño varón y con su niña en el carro. Iban ellos en la parte de atrás. Este detalle, muy pocas personas han hecho énfasis. Él iba como a cruzar la carretera. Iba a cruzar la carretera y fue impactado por una camioneta. Hermanos, usted sabe que los niños son susceptibles, son débiles, son muy frágiles. Hermanos, y que estos niños no fallecieran en medio de ese accidente. Ahí usted tiene que ver, hermanos, que ahí no estaba Satanás involucrado, porque Satanás no tiene parte ni suerte en las familias que le sirven a Dios. Aquí el único que tiene el dominio y el control de todo se llama Jesucristo. Jesucristo. Entonces, hermanos, que guardara, que guardara a esos dos bebés que iban atrás. Hermanos, según la información que nos llega, gracias a Dios, ellos están fuera de peligro. Y le mandamos de parte de nuestro programa Fortaleza a la familia. La Biblia dice, bien claro, hermanos, que hay que llorar con los que lloran y hay que reír con los que ríen. O sea, un evangelista de esta magnitud, un evangelista de esta categoría en Dios, nosotros no podemos pasarlo por alto. No podemos hacer como que no pasó nada, como que no murió nadie, como que no falleció nadie. No, tenemos que estar unidos. Y yo voy a estar investigando dónde serán los restos del evangelista velados y a dónde se le va a dar sepultura al cuerpo. Yo quiero que usted sepa. El cuerpo se desgasta. El cuerpo, hermano, mire, vuelve al polvo. Eso se destruye. Ahora, el espíritu vuelve a Dios. Y el alma, hermano, va a un lugar de descanso. Porque este guerrero venció. Hermano, corrió la carrera con violencia. La corrió, hermano, con ímpetu. La Biblia dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y para entregar esta noticia esta tarde, para que usted tenga una idea, para entregar esta noticia esta tarde, hermanos, yo di mucha vuelta. Yo di mucha vuelta para entregarle esta noticia esta tarde, hermano. Eso pasó ayer en la tarde. Hermanos, y yo vine a dar esta noticia hoy. Hoy en la tardecita. Porque no hallaba la forma, hermano. Mire, yo me sentía. Hermano, mire, yo cogía para allí, cogía para acá. Hermano, un fuerte, un fuerte dolor en mi pecho, hermano. Yo no le voy a negar. Yo no le voy a negar. Sentí un fuerte dolor en mi pecho, hermanos. Muchas conmociones, deseo de llorar, deseo de muchas cosas. Esta noticia tiene que servirnos a nosotros de aliento para correr esta carrera hasta el final. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos en esta tierra de paso. En cualquier momento Dios nos llama a su presencia. Y no va a importar la forma de cómo suceda. Dios no puede ser cuestionado por el hombre. Porque muchas veces al hombre le gusta cuestionar a Dios que por qué sucedió, que cómo fue que sucedió. Pero que si era un predicador, que si era un evangelista, ¿cómo puede ser esto, hermanos? Nadie está excepto de que le suceda nada en esta tierra. Nadie está excepto de que le suceda nada en esta tierra. Nosotros lo que tenemos que estar es listo para cuando la muerte llegue, hermanos, nos halle haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, este muchacho que usted está viendo aquí, ese fue en el momento del accidente. Eso fue en las 6 de noviembre, ahí en la tarde. Las personas lucharon, las personas intentaron hacer algo, pero fue un intento fallido. Los niños pudieron sacarlo, fueron trasladados al hospital y gracias a Dios, el día de hoy, gracias a Dios, ellos están fuera de peligro. Ahora aquí vamos, aquí vamos. Tenemos que orar por todas las familias. Y en especial, por favor, por favor, oremos por la familia de Ángel. Oremos por la familia de Ángel, por favor, y oremos también por toda la familia del mundo, porque a esta muchacha le está invadiendo un dolor ahora muy fuerte. Y usted sabe que mientras van pasando los días, hermanos, ahora no es nada. Mientras van pasando los días, luego esos bebés le van a preguntar a su madre que a dónde está su papá. Y usted sabe que no es fácil darle esa respuesta, porque ustedes saben que los niños no entienden muchas cosas. Y yo creo que Dios lo trajo a esta tierra con un propósito. Predicó su palabra, testificó, dio testimonio. Y creo que terminó su ciclo de vida en esta tierra. Y nuestro Dios lo mandó a buscar. Hay que tratar de ser conforme con la voluntad de Dios, porque usted se aire o no, usted se levante o no. Ya el caso acaba de ocurrir. Fue confirmada su muerte, su fallecimiento. Y lo único que nos resta a nosotros es orar por las vidas, hermanos, que todavía están de pies en esta tierra, porque ya ese guerrero venció. Así que todo este grupo que estamos aquí reunidos en esta reunión, vamos a orar por esa familia. Vamos a unirnos a su dolor. Este video le va a llegar a ellos. Este video le va a llegar a ellos. Mire eso, hermano. Este video le va a llegar a ellos. Y yo creo, creo, que nosotros tenemos que ser solidarios. Solidarios. A la hora de cuando pasan este tipo de sucesos. Y antes también. No importa en qué tipo de momento. Pero tenemos que ser solidarios, unidos, como una familia. Nosotros somos una familia. Lo que le pasa al hermano, hermano, también me pasa a mí. Amén. Alta Gracia Vázquez. Lo que le pasa al hermano. Marilu, Dios te bendiga. Dionisia Bardez, Dios te bendiga. Lo que le pasa al hermano, también nos pasa a nosotros. Entonces, yo quiero aclarar esto, hermano, porque mire, este teléfono está lleno de mensajes. Y hay gente que me pregunta, hay gente que quiere saber, hay gente que quiere, hermano, hay gente que se hacen un millón de preguntas. Entonces, hay cosas, hermano, que usted tiene que reservársela. En la presencia de Dios, no le busque tantas, no le busque tantas muertas a la vida. No le busque tantas, ¿cómo le llaman a esto? No le busque la pata al gato, como decimos aquí en nuestro país. Hermano, la voluntad de Dios es absoluta. La voluntad de Dios es grande, es poderosa, es magnífica. La voluntad de Dios es buena y agradable. ¿Usted no sabe lo que Dios vio para un futuro? ¿Usted no sabe qué iba a suceder más adelante? Hermanos, y este jovencito que acaba de fallecer, pertenece al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo y es nuestro hermano. Hermano, y ese hermano que hizo ese comentario, a mí me dolió tanto que yo le iba a tirar un capture para mostrárselo a todos ustedes. Porque el hermano dice que lo vio en el infierno, que lo vio descendiendo al infierno. Pero qué malicia del diablo es. Que el Señor reprenda toda malicia del diablo. Porque hay profetas y hay gente que se hacen llamar profetas, que vienen a profetizar después que pasan las cosas. Pero ¿por qué antes de que sucedan? Porque el profeta está para el mentir. Para que una persona no vaya a caer en un hoyo. Ah, ok. Después que la persona cae en el hoyo, entonces ahí queremos profetizar. No, no es así. No es así. Hermano, y cuando yo vi ese comentario, mire, créame lo que yo pequé. Me arrepiento, Padre. Me arrepiento delante de su presencia. Y me arrepiento delante de todos mis hermanos que están aquí esta noche. Yo pequé. Cuando yo vi ese comentario que lo leí. Dije que había tenido un sueño. Con el hermano que acaba de fallecer. Y que lo veía ensangrentado y tantas cosas. Y que también lo veía descendiendo al infierno. Hermano, yo entendí que este fue el mismo diablo que puso ese comentario. Que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús. ¿Sabe algo? Y no voy a mencionar el nombre tuyo. Porque este mensaje, este video te va a llegar. No voy a mencionar el nombre tuyo. Porque no es mi intención entrar en un debate. Ni entrar en discordia. Ni en una disputa. Porque no es mi estilo. No es el estilo de este programa. Pero yo creo, hermano, que usted está endemoniado. Usted no tiene a Dios por dentro. Usted tiene a Belzebú. Usted tiene por dentro. Pero muy bien. Este... Quería aclararle esa parte. A todos ustedes. Porque son muchos los mensajes. Pero sí fue confirmada el fallecimiento del ministro Ángel Castiel. Y le mandamos en el nombre de Jesús nuestras condolencias. Este pueblo que está aquí se une al dolor de ustedes, querida familia. Y quiero que sepa que usted tiene una familia. La vida continúa. La vida sigue. Yo sé que es difícil comprenderlo ahora. Porque sé que este es un momento de mucha turbulencia. Pero la vida continúa. La vida sigue. Tenemos que seguir haciendo la voluntad de Dios. Yo creo que este es el tiempo donde debemos de apresurarnos más. A predicar la palabra de Dios para aquellos, hermano, que no tienen esperanza. Porque nosotros sí tenemos una esperanza. Y yo creo que la reflexión del día de hoy. Vamos a orar. Vamos a hacer por lo menos tres oraciones. Y vengo a darle, como es viernes hoy. Vengo a darle una reflexión de acuerdo a los tiempos. Y espero que usted sea bendecido, sea edificado, y que pueda apreciar y pueda atesorar el conocimiento de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Así, Dios le bendiga a Karen Hernández. Dios le bendiga a Diana Collazo. Digna Silvestre, amén. Dios le bendiga a más, querida hermana. Selenio Ortiz, la voluntad de Dios es perfecta. Amén. Así es. Quiero que oremos por esa familia de ese varón. Vamos a orar en el nombre de Jesús por fortaleza. Porque sé que ahora mismo están viviendo un momento muy fuerte. No es fácil. Ingrid Peña, muchas condolencias para la familia. Amén. Margarita, Viviana, amén. Vamos a unirnos en oración, por favor. Y vamos a orar por toda esa familia. Vamos a leer, para iniciar esta oración, vamos a leer la palabra de Dios. En el libro de segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 7. Wow, yo estoy aquí, hermano, con mi corazón, hermano, sensible. Mi corazón sensible. Porque esta noticia, hermano, sabemos que es una pérdida humana. Aunque es ganancia en el cielo, pero estamos pasando por un momento bien difícil. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8. La palabra de Dios van a ser leídas en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Santo, gloria a Dios. He guardado la fe. Aleluya. Por lo demás. Me está guardada la corona de justicia. Aleluya. La cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Wow, tremendo pasaje bíblico. Los que iban a compartir, por favor, los que van a compartir, compartan ahora porque ya iniciamos. Iniciamos. Por favor, voy a hacer énfasis en esta parte. Porque es la forma que tenemos de llegar a muchas más familias. Deje su like, inmediatamente dele manita arriba. Manita arriba, vamos, manita arriba. Vamos a subir. Vamos, vamos por los 100. Vamos por los 100. Manita arriba. ¿Por qué? Porque esto, hermanos, sirve de motivación para YouTube, que es una plataforma, es un algoritmo, para que pueda llegarle a muchas familias más que necesitan estar unidos a una familia como esta. Nosotros no podemos ser mezquinos. Tenemos que compartir estas bendiciones, estas reuniones del cielo. Tenemos que compartirla en el nombre de Jesús. Así que vamos, deje su like, porque cuando usted deja su like, YouTube dice, Ok, entiendo. Estas reuniones tengo que seguir compartiéndolas con más familias. Y es una bendición. Gloria a Dios. Sí, amada, nos sentimos, alta gracia, nos sentimos muy tristes. Claro que sí. Vamos a orar en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Padre amado que estás en los cielos. Señor Jesucristo, te damos gracia, te damos honra, Señor Jesús. Amado Padre, mire la familia, Señor, de ángel ahora mismo, que acaba de partir a la morada preciosa y eterna, que nos está reservada para los que creemos en usted y hacemos su voluntad. Amado Padre, bendiga, amado Padre, con fortaleza a toda esa familia, Señor. Amado Padre, mire sus bebitos también. Amado Padre, mire esa sielva que ahora queda sin un esposo. Pero ahí está el esposo por excelencia que es Jesucristo. Pero sabemos que es una pérdida muy dolorosa, Señor. Dele paciencia. Ayúdela a comprender su propósito, Señor. Ayúdela a aceptar su voluntad en esta tierra, porque sé que ahora mismo ella se está haciendo muchas preguntas. Preguntas que al parecer muchas veces no tienen respuesta. A veces no entendemos cuál es la voluntad de Dios. A veces no sabemos por qué Dios permite las cosas. Pero sí, algo puedo decirle a esa familia. Y es que la voluntad de Dios es buena y es poderosa. Siempre que Dios permite algo en nuestra vida es para bien, no es para mal. Amado Padre, abraza esa familia. Consuele esa familia, Señor. Amado Padre, de parte de nuestro programa y todos los que están conectados en estas reuniones gloriosas que llevamos a cabo todos los días. Amado Padre, en nombre de Jesús de Nazaret. Le mandamos fortaleza en nombre, amado Padre, de Jesucristo. Y en nombre de nuestro programa. Y en nombre de todos los colaboradores de este programa. En nombre de todos los que nos reunimos en este programa. Le mandamos fortaleza a toda la familia. Sabemos, Señor, que están pasando por momentos difíciles. Amado Padre, sabemos que es difícil lo que ellos están atravesando, lo que están viviendo. Pero aquí hay un pueblo que no se rinde. Aquí hay un pueblo que se une a ese dolor. Aquí hay un pueblo que se une a esa causa. Aquí hay un pueblo que dice presente. Aquí hay un pueblo que dice, si estás llorando, yo también estoy llorando contigo. Aquí hay un pueblo que se solidariza a esta situación que están enfrentando ahora mismo esa familia. No es lo mismo. No es lo mismo. Hermano, que te lo cuenten a tú vivirlo. Yo quiero darle esta reflexión esta noche. Espero que usted la aprecie con el corazón. Yo espero que usted guarde esta breve reflexión de esta noche. Gloria a Dios. Yo sé que todas las noches oramos. Pero hay que hacer como el Espíritu Santo dice. Y yo he sentido de parte de Dios darle esta reflexión para su vida. Tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Tenemos que hacer un análisis. Tenemos que hacer una retrospectiva dentro de nosotros. Y ponernos a cuentas con Dios. Porque no solamente. No solamente. Es decir, yo me arrepiento. Muchas veces. Decimos, yo me arrepiento. Y estoy dentro de la iglesia. Sharon, Dios te bendiga. Sharon, Dios te bendiga. Alta gracia, Dios te bendiga. Antonio Grima, Dios te bendiga. No es solamente estar en la iglesia. Mire, yo espero que usted abrace esta enseñanza de hoy. Esta breve reflexión. Yo espero que usted la abrace. Hermanos, no todo el que está en una congregación. Hermanos, se ha arrepentido. Y yo creo que este es el tiempo. De ponernos a cuentas con Dios. Hay gente que tiene que ponerse a cuentas con Dios. Y hacer una retrospectiva dentro de ellos. Hacer un análisis dentro de ellos. Y preguntarse a sí mismo. ¿Estoy yo haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy haciendo yo lo que a Dios le agrada? ¿Estoy caminando yo por el camino correcto? ¿Estoy haciendo yo la voluntad de mi padre? Hay gente que tiene que ponerse, hermanos, en la mano de Dios. Porque no es solamente decir, yo me arrepiento. O yo pedir perdón por mis pecados. Porque muchas veces pedimos perdón por los pecados de nosotros y por lo de nuestra familia. Pero pedir perdón por nuestros pecados es no volverse recurrente en una práctica. Y hay personas que piden perdón hoy para pecar mañana. Si lo sorprende la muerte en un acto como este. Lamentablemente, hermanos, no vamos para un lugar de descanso. Vamos para el mismo infierno. Vamos a hablar claro. Vamos a hablar claro. Aquí no somos muchachos. Vamos a hablar la cosa como lo dice la Biblia. La Biblia dice que si nosotros decimos que amamos a Dios, pero no hacemos su voluntad. Somos hipócritas. Y los hipócritas no van a entrar al reino de los cielos. Entonces, tenemos que hacernos un análisis dentro de nosotros. Tenemos que rendirnos a nosotros mismos delante de la presencia de Dios. Y pedirle perdón a Dios de corazón y de alma. No es solamente decir perdón porque ¿de qué nos vale a nosotros? Decir Dios mío perdóname para seguir en la misma práctica del pecado. ¿Usted sabía eso? Que eso no se llama pedir perdón. Eso se llama hablar con hipocresía. Porque cuando usted pide perdón por una falta o por una falla. Usted se preocupa por no volverla a cometer. Usted se preocupa por agradarle a Dios. Y por negarse a sí mismo. Para agradarse y ponerse al servicio de aquel que lo llamó. Ahora, yo le pregunto a usted. ¿Ha sido sincero usted con Dios? ¿O se ha vuelto usted una persona que peca deliberadamente? Tratando de buscar la justificación de que si pecamos hoy, Dios nos perdona. Hoy y mañana ya seguimos pecando. Y tenemos esto como una licencia para continuar revolcándonos en el pecado. ¿O hemos tomado una decisión firme delante de Dios? De ir delante de la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado. Para que Dios lo levante del polvo. Pero no volverse a ensuciar con el mismo lodo donde usted estaba. Hermanos, hay que estar preparados. La vida es corta sobre esta tierra. La vida de nuestros familiares, de nuestros hijos, la vida es corta. ¿Cómo era la ley de vida? La ley de vida es que los hijos entierren a los padres. Pero hoy en día, los padres entierran a los hijos. Hermanos, tenemos que hacernos un análisis por dentro. Hermanos, tenemos que ser sinceros con Dios. Tenemos que ponernos a cuenta con Dios. No podemos seguir en el mismo estado que estamos. Tenemos que sacudirnos. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. Tenemos que amar la presencia de Dios. Hermano, ¿usted cree que vale la pena perder la presencia de Dios por un deseo carnal, terrenal que te destruye, que te mata, que te hace no acepto delante de la presencia de Dios, que te divorcia de lo lindo, de la presencia de Dios. Usted sabe lo lindo que es habitar en la presencia del Espíritu Santo. Hermano, pero cada vez que nosotros seguimos hablando mentiras, cuando nosotros seguimos pecando deliberadamente, hay que santificar su vida cada día. Hermano, allí donde usted se va, allí donde usted cree que esté escondido, allí Dios lo ve. Ese pecado que usted está cometiendo, Dios lo está viendo. Y Dios no quiere cortarte. Dios no quiere... Guau, Dios mío. Hermano, Dios no quiere matarte. Si Dios hubiese querido matarte, Dios lo hubiese hecho hace mucho. Dios te está dando chance. Dios te está dando tiempo para que te pongas a cuenta con Él. Dios te está diciendo, escúchame, ponte a cuenta conmigo. Ponte a cuenta. Hay gente que el llamado que Dios le está haciendo esta noche es que se pongan a cuenta con Dios. Dios, ¿cómo está manejando tu casa? ¿Cómo están manejando tus hijos? ¿Qué conducta estás llevando a tu hogar? Hermanos, si nosotros no nos preparamos ahora. Si nosotros no nos preparamos ahora. Satanás ganará ventaja y ganará terreno. No es como mucha gente dice por ahí que no, que lo que están en pecado, el diablo se lo va a llevar. Se van para el infierno. Eso es mentira de Satanás. Aquí no mandamos a nadie para el infierno. Aquí lo que queremos es que la vida se salve, que vengan al arrepentimiento, que sean edificadas por el mensaje. Oh, gloria a Dios de Jesucristo. Señores, Jesucristo. Hay gente que dice, no, porque Jesucristo es amor, pero también es fuego consumidor. Él mata a cualquier, hermanos. Dios no anda matando gente. Lo que mata al ser humano es su propio pecado. Tengo que aclararle esta parte. Porque hay gente que dice, hermano, eso fue Dios que lo mató. Hermano, Dios no es un asesino como mucha gente lo quiere pintar. Dios es amor. Y Dios, hermano, y la misericordia de Dios es más grande que su ira. Lo que pasa es que muchas veces nos venden un evangelio totalmente divorciado de la palabra de Dios. Que prepárate que el infierno te esté esperando. Que si sigue en esa conducción, el diablo te va a llevar. No, no. Hay gente que necesitan, hermano, en vez de usted predicarle eso, hay gente que necesitan un abrazo. Hay gente que necesita que tú te identifiques con la causa que ellos están pasando y tú le das un abrazo y le digas, Dios te bendiga. Te amo en el amor de Cristo. Cristo te ama. Cristo te está esperando con los brazos abiertos. Hermano, usted va a mandar a alguien al infierno que ya está viviendo un infierno en esta tierra. Hermanos, el temor por la presencia de Dios se ha perdido en muchas vidas. El temor, vuelvo y les repito, por los preceptos de Dios se ha perdido en muchas vidas. Y usted se preguntará, Dios mío, pero ¿por qué tantos cristianos muertos? ¿Por qué tantos pastores muertos? ¿Por qué? ¿Por qué esta mortandad que anda este asunto, hermanos? El jinete, anote esto, el jinete fue desatado y va a herir con mortandad a la tierra de una forma catastrófica. Hermanos, hay rumores de terremotos. El calentamiento global está llegando, hermanos, hasta las últimas consecuencias. Y la gente no se quiera percibir. La gente quiere vivir su vida deliberadamente. Le digo esta noche, póngase a cuenta con su creador. Póngase a cuenta con su creador. El creador está pasando lista. El creador está pasando lista. Y le está diciendo a la humanidad, póngase a cuenta conmigo, porque lo que viene para la tierra es un caos tan espantoso que hay gente que deseará no tener vista para no ver lo que viene para la tierra. ¿Usted escuchó esto? Hermanos, viene un caos tremendo para la tierra. Y usted sabe cuáles vamos a quedar en pies. Lo que estemos bajo esa cobertura divina. Lo que estemos clamando a Dios como estamos en estas reuniones, todos reunidos. Hermanos, que puede venir un tsunami, puede venir un terremoto, y estamos confiados en la presencia de Dios. Puede levantarse el mal como se levante. Puede venir el jinete y herir con muerte, con mortandad, hermano. Y nosotros estamos marcando en los lindeles de nuestra casa de que la muerte, hermano, no puede llegarnos a nosotros antes de tiempo. ¿Usted escuchó esto? Y vengo a hablar algo muy serio también esta noche con los padres. Presten atención los padres. Padres de familia, presten atención. Porque muchas veces, después que suceden las cosas y que queremos buscar refugio, Dios te está diciendo, ponte a cuenta ahora. Deja la mentira. Deja el engaño. Deja el chisme. Deja el espíritu de lujuria. Deja suelta y renuncia a ese espíritu de fornicación. Que hay gente que se encuentra en fornicación y quiere estar subiendo a los altares. A estar, hermano, manchando la sangre, el vestido de Cristo. Usted no sabe que el vestido de la novia tiene que ser blanco. No puede haber ninguna mancha de sangre, ni estar sucio de pecado. Y viene un ejemplo para la iglesia. Oiga esto, anótelo. Fecha 28 del mes 7 del 2023. Viene, ay, santo, gloria a Dios. Ay, papá, gracias por esta palabra. Dios mío, santo, aleluya. Viene, hermano, escuche esto con atención. Hermanos, hermanos, viene una limpieza y va a empezar por la casa. ¿Y cuál es la casa? La casa de Dios. Se ha perdido el temor en los altares. Señores, anda gente predicando por ahí en escenario que usted no sabe si son cristianos o si son inconversos. Ay, Dios mío. Esto se puso serio esta noche. Hay gente que están dando actividades que usted no sabe si pertenecen al cuerpo o están fuera del cuerpo. porque visten de una forma que no lo categoriza como un verdadero hijo de Dios. Y a Dios tenemos que honrarlo hasta con lo que vestimos, hasta con lo que nos ponemos. Hay ropas que no le agradan a Dios. Dios mío, el que tenga oído para oír, que oiga. Tenemos que ponernos a cuenta con Dios porque la limpieza empezará por la casa. La limpieza empezará por casa. Y van a caer muchas cabezas. Van a caer muchos líderes. Líderes que han apoyado, que han ocultado el pecado en el mismo cuerpo de Cristo. Y estos cristos los van a vomitar porque Cristo no quiere gente fría. Gente no quiere... ¡Ay, santo! Cristo no quiere gente tibia. Hermano, todo lo que le responde a Dios. Dios dice, voy a vomitar. Dios mío, santo. Siento correr aquí. Siento correr. ¡Oh, santo! Hay gente que no entiende hay gente que no entiende que estamos viviendo la resta final. El que no se alineó ahora no tendrá tiempo para alinearse más. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. no hay chance para nadie. El que vaya a santificarse que se santifique ahora. El que vaya a gritar gloria a Dios que lo grite ahora. El que vaya a alinearse para Dios que se alinee ahora. El que vaya... ¡Ay, santo! El que vaya a honrar a Dios que lo honre ahora porque el tiempo es corto. Dios mío. ¿Sabe algo? Que hay adoraciones que le repugnan a Dios. Hay adoraciones que le repugnan a Dios. Y hay gente que todo lo quiere... ¡Ay, santo! Hay gente que todo lo quiere confirmar y que... ¡Ay, no! Que ese es el ministro. Que ese es el apóstol. Hay gente que no sabe. Que hay apóstoles que usted le llama apóstoles porque yo lo que conozco son siervos de Dios. No sea lo que usted le llama apóstoles o lo que usted le quiera llamar ministro. Yo soy un siervo de Dios. A mí que nadie me titule como apóstoles porque en la Biblia existieron doces apóstoles que fueron llamados por Cristo. Yo creo que de aquí para allá lo que existen son siervos que tienen que venir a servir y no para ser servidos. Hermano, mire algo. Anote la fecha 28 del mes 7 2023. No se sorprenda. No se sorprenda. No se sorprende, hermano, porque para el cielo no va nada sucio. Y hay cosas sucias que se le están entregando a Dios. Y hay gente que lo está viendo, hay gente que lo está sintiendo por el espíritu, que está diciendo pero qué aberración hay en el altar de Dios. Ay, santo, Dios mío. Hay gente aquí que Dios le está confirmando lo que le mostró. Hay gente que Dios le está confirmando aquí lo que le mostró en un sueño, en una revelación. Gloria. Hay gente aquí que sabe de lo que Cristo está hablando. Ay, santo. Ey, espíritu santo. Escuche esto. Viene una limpieza general. No hay vacas sagradas. No hay vacas sagradas. Empezando por los de arriba. Empezando por muchos pastores que ocultan el pecado por la ofrenda y por el diezmo. Que ocultan el pecado porque el miembro diezma bien. Porque ofrenda bien. A él le pasa todo lo que quiera hacer. Toda su charlatanería. Pero Dios está diciendo se acabó la charlatanería en mi casa. Mi casa es puerta. Ay, santo. Mi casa es casa de Dios y puerta del cielo. Así como Cristo llegó al templo con un látigo y empezó a sacar a todos los comerciantes los que estaban comercializando la palabra de Dios. Los que estaban llevando a cabo negocio. Ay, Dios mío. Estoy metiéndome en un terreno muy fuerte. Estoy metiéndome en un terreno muy fuerte. Lo que pasa es que hay muchos líderes que han querido hacer negocio con la palabra de Dios. Hay gente que está vendiendo la palabra. ¿Sabe algo? Cuando yo veo a alguien decir cuando yo veo a alguien decir venseye estas palabras con mil dólares. Venseye estas palabras con quinientos dólares. ¿Sabe lo que está haciendo? Está comercializando el evangelio de Dios dentro de la casa. ¿Sabe algo? Y la casa de Dios no es para negocio. La casa de Dios debe de guardarse santa, sin mancha y sin adruga. Los negocios tienen que ser fuera de la iglesia. Los negocios no pueden estar dentro de la casa de Dios. El altar de Dios es santo. Dios mío. Ey, santo. Yo siento correr aquí. Ey, santo. Yo siento un fuego aquí muy fuerte. Hay un fuego que me está quemando. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. La casa de Dios. Ey, santo. ¿Sabe lo que ha pasado? Que hay gente que como diezma bien, hay gente que como ofrenda bien, ellos le ocultan el pecado y Dios va a empezar por la cabeza. ¿Sabe por qué? Porque la cabeza se extravió de la visión y Dios va a tener que levantar un Jeremías del pueblo. Un Jeremías que le llame al pecado. Pecado. Ay, saba. Dios mío. Un Jeremías que le diga al pueblo tienes que enderezarte porque estás en pecado. ¡Uy, santo! Un Jeremías que le diga al pueblo si no te alinea, si no te alinea, el fuego de Dios te va a consumir. Dios mío. ¡Wow! 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 Tú sabes que yo te he hablado por revelaciones. Tú sabes que te he hablado por sueños. Y tienes tu boca callada. Dios te dice te voy a pedir cuenta. Porque por cada alma que se pierda a tu alrededor o a tu lado o en tu misma congregación la sangre de ellos va a correr por tu... Tú sabes que te he hecho responsable de muchas cosas. Hay gente que se está jugando. Dios te está diciendo te voy a pedir cuenta por ellos. ¡Ay, Dios mío! Te voy a pedir cuenta por ellos por cuanto no has hablado la revelación que te he mostrado. Por cuanto no has abierto tu boca para glorificarme y hablar todo lo que pongo en tu corazón. Hay gente que piensa que es Satanás que le está poniendo eso en la mente. Y hay gente que no sabe que Dios que lo está poniendo en tu mente para que hable. Para que tú hables lo que Dios quiere que... ¡Ay, Santo! Lo que quiere que se escuche en la congregación pero hay gente que tiene miedo. Hay gente que está callado. Hay gente que está escondido. Dios te dice sal del escondite. ¡Ay, Santo! Dios te dice sal del escondite porque te quiero usar para estos últimos tiempos porque hay muchas aberraciones en el pueblo. ¡Ay, Santo! Dios mío, Santo! Esto se puso serio aquí. Esto se puso serio. Dios mío, Dios te está diciendo yo quiero usarte a ti. Yo no quiero traer un Juan de los Palotes contigo que lo voy a hacer. Y hay gente que está rechazando. Hay gente que le está huyendo al llamado. Hay gente que está aquí que le está corriendo al llamado. Hay gente que... Hay gente que no quiere aceptar el llamado. Dios te dice acepta el llamado porque es contigo que lo voy a hacer. Es contigo que me voy a glorificar. Es a ti que te voy a usar porque me ha placido tu corazón. Porque tienes un corazón humilde. Porque tienes un corazón sincero. Porque cuando vienes a mi presencia y vienes humillado tú te... ¡Ay, Santo! Tú te tiras de rodillas y me dices Padre, estoy aquí. Dios mío. ¡Ay, Santo! ¡Wow! Siento a Dios aquí. Siento a Dios. Hermano, hay canciones que Dios las responda. Hay canciones que se hacen llamar cristiana que Dios está molesto con eso. Señores, hay gente que tiene que entender que no todas las alabanzas, no todos los cánticos que se dice que se le cantan a Dios. Dios recibe eso. Dios no anda recibiendo cualquier tipo de disparates. Dios está recibiendo una adoración que venga del alma. ¡Wow! Hay gente que Dios los rompió hoy en mil pedazos. Hay gente que hoy va a entender por qué está vivo y por qué está en esta tierra. Porque hay gente que debió de estar siete pies bajo tierra y Dios todavía lo tiene vivo. ¡Ay, Santo! Vengo a hablarle a los padres ahora. Póngase al servicio de Dios porque Dios quiere usarlo para su gloria. vengo a hablarle a los padres. Espero que este video llegue a millones de almas, a millones de familias porque lo que estamos hablando aquí es muy serio. Es debido a muerte lo que estamos hablando aquí. Escuche esto a los padres. espero que este mensaje le llegue a muchos padres. El que pueda anote fecha anote fecha anote fecha anote fecha que siento un fuego violento dentro de mí y Dios está hablando a la casa Dios está hablando a la iglesia Dios está hablando a su pueblo Dios está hablando en esta reunión santo Dios está hablando en esta reunión ponga fecha anote la fecha esta noche no es una noche cualquiera gloria 28 mes 7 2023 ¿sabe por qué? orábamos en estos días para que Dios guarde a los niños señores los padres de familia escuchen esto la gente de familia escuche esto porque esto es de vida o muerte usted sabe de ahí para allá por favor los que están conectados vamos a darle like vamos a darle manita arriba porque cuando usted le da manita arriba YouTube se lo envía a otras familias y este mensaje tiene que ser expandido a muchas familias vamos vamos a darle like a este video vamos aquí habemos 427 vamos a llevarlo a 200 vamos a llevarlo a 200 likes vamos a llevarlo a 200 likes para que para que esta transmisión le llegue a otras familias que necesitan a otras familias que necesitan de una palabra de Dios que necesitan de una palabra de verdad no una palabra corrompida no una palabra sucia una palabra que viene de parte del cielo vamos por los 200 likes por favor hay gente que se pregunta y dice hermano pero cual fue la razón por la que murió el hermano el hermano murió porque se le cumplió su tiempo aquí en la tierra papá Dios lo mandó a buscar como mandó a buscar a Juan descapitado como mandó a buscar a Pedro colgado en un madero al revés crucificado como murió Esteban apedreado predicando y usted se preguntará pero como y como muere un hombre de Dios di que predicando y fue que Dios no lo guardó entonces usted quiere decir que Dios no guardó a Esteban cuando fue apedreado y mientras más pedradas recibía él decía que veía los cielos abiertos santo gloria a Dios hay gente que mientras más pedradas le tiran hay gente que cree que te está tirando para matarte pero hay gente que no sabe que nosotros ganamos aquí de las dos formas si nos matan nos vamos con Dios si nos tiran piedras nos elevamos al siguiente nivel si nos critican ay santo hermano a este hermano le llegó su tiempo le llegó su tiempo y Dios no puede ser cuestionado hay gente que dice que le había profetizado a los rabacucos una palabra y que ellos iban a morir en un accidente hermanos lo primero es que el tiempo no ha pasado el tiempo está en marcha y cualquiera pierde la vida de cualquier forma así que no 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 esté por ahí diciendo no pero él dijo que eran los rabacucos primero entonces tenían que morirse ellos y después morirse él hermanos Dios es soberano Dios es soberano pero quien quien es quien es usted para cuestionar a Dios y si Dios quiso llevárselo a él primero y para que esté con él en su presencia cuál es cuál es el problema qué tanta explicación es que la gente necesita partió con el Señor está con Dios señores entiendan esta parte por favor estamos de paso en esta tierra en cualquier momento a cualquiera de los que estamos aquí en este en vivo nos puede llegar nuestra hora de partida de esta tierra ahora yo le pregunto a usted porque ya el hermano falleció qué le dirá usted a Dios cuando usted le toque partir a la presencia de Dios porque lo que tenemos que alinear no somos nosotros lo que tenemos que alinear no somos nosotros lo que tenemos que buscar a Dios somos nosotros que estamos aquí en la tierra porque ya ese hermano está en un lugar de descanso ahora nos toca a nosotros seguir corriendo la carrera escuchen los padres escuchen los padres escuchen los padres usted sabe lo que pasó con el faraón Dios tuvo que herir Dios tuvo que herir escucha esto hermano hermano Gustav Ford hermano si sigues con la imprudencia te vamos a eliminar del en vivo si sigues con esas palabras que son totalmente prohibidas en nuestras reuniones te vamos a tener que bloquear del en vivo si vuelves y haces otro comentario de esa índole te vamos a sacar del en vivo porque aquí nosotros lo primero es que no venimos a disputar aquí no venimos a pelear aquí no venimos a discutir si fue Dios que se lo a cuestionar de que si fue Dios que si él estaba bien delante de Dios nosotros no venimos aquí a discutir eso él terminó su trabajo y punto dice Gustafón charlatanes me voy yo mismo ah pues vaya vaya con Dios hermano porque aquí no queremos personas con falta de respeto aquí usted sabe algo cuando Dios se está glorificando hermano aparece de todo y hay gente que se ira sabe algo satanásia ira satanásia ira cuando sabe que un hijo parte con Dios y hay mucha gente que está dolido ay santo gracias papá y hay gente que lo manifiesta hay gente que lo deja lo deja sentir el odio el resentimiento que tienen hermano porque porque ellos entienden que todo el mundo va para el infierno porque porque están agarrados de su padre que es satanás y ellos están y ellos están hermanos que no hayan que hacer sabe por qué porque ellos quieren que yo venga a decir aquí en el programa que si que ese sueño que tuvo el hermano que vio al hermano ángel castiel descendiendo al infierno eso puede ser cierto eso es una mentira del diablo y lo desmiento aquí con toda mi fuerza delante de la presencia de Dios el hermano está en la presencia de Dios y aquí no vamos a callar aquí no vamos a callar la verdad aquí no nos vamos a callar hermanos los que son de Dios se van con Dios lo que pasa es que cuando usted termina su labor en esta tierra y le tocó su turno usted puede ir en un avión usted puede ir en un jet privado y cuando le tocó su hora le tocó porque esta tierra nosotros venimos y es de pasajeros no pertenecemos a esta tierra escuchen los padres escuchen los padres hermanos pero escuche algo escuche a mi me dejaron un comentario antes de empezar de darle esta palabra a mi me dejaron un comentario oiga que comentario me dejaron para que usted vea hasta donde llega la maldad de los satanistas supuestamente cristiano supuestamente cristiano que que bueno que mire la forma en la que murió su siervo y que si no nos daba vergüenza nosotros hemos recibido ataque hoy de toda índole hermanos mis principios de Dios yo no lo voy a doblar por nadie yo no doblo mis principios de Dios por nadie la palabra de Dios la voy a predicar tal y como está escrita hermanos corrió la carrera predicó testificó un testimonio poderoso Dios lo levantó de los muertos estando en la morgue cumplió su ciclo de vida en esta tierra Dios lo necesita en un lugar de descanso porque vio que otras cosas podían suceder que usted ni yo sabemos puede ser que el alma podía estar en juego de él años después y Dios a tiempo rescate esa alma para salvarla escuchen los padres escuchen los padres usted vio lo que pasó con el faraón que Dios para que el faraón pudiera entender la magnificencia de su poder y de su gloria a quien hirió hirió a su hijo para que el corazón de él se pueda sensibilizar escuche esta palabra escuche esta palabra usted sabe porque estábamos orando los otros días por los niños por el ungimiento de los niños por el ungimiento de los niños y vamos a orar por los niños se recuerda hay niños hermanos que lamentablemente hermanos dios va a tener que llamarlo a su presencia para poder llamar la atención de los corazones de muchos padres usted escuchó esta palabra hay niños anote esta palabra le dije hay padres que dios lo está llamando por amor hay padres que dios le está diciendo hey deja de pecar deja de hablar mentira yo te quiero salvar hermano y hay padres que su corazón no se le sensibiliza y que tiene dios que hacer dios agarró al faraón y le quitó lo que él más apreciaba lo que él amaba el deleite en que lugar tienes tú a dios lo voy a dejar esta noche con ese pensamiento en qué lugar tienes tú a dios hay otras cosas más importantes que dios estás adorando a tus hijos más que a dios le estás dando a tus hijos el lugar que pertenece a dios analiza esa parte porque dios no quiere quitarte a tu hijo dios no quiere llevarse a tu hijo al cielo porque para el cielo que va a ti si sigues con esa conducta dios va a llamar tu atención de una u otra forma porque dios quiere salvarte lo dejo con este pensamiento en que lugar tienes tu a dios en que lugar tienes tu a dios tienes a tu trabajo en primer lugar si dios tiene que quitarte el trabajo te lo va a quitar porque dios quiere usarte para estos últimos tiempos dios está demandando que los que la gente de guerra se activen a la fila de guerra porque lo que viene para la tierra no es fácil si tienen a tu novio primero que a dios prepárate porque dios te va a quitar el novio si tienes el carro o tu jipeta o tu apartamento como una adoración si dios tiene que dejarte en la calle para llamar tu atención para que tú hagas su voluntad porque no tienes elección dios lo va a hacer y hay gente que tienen a sus hijos en un altar dios va a derrumbar ese altar anote la fecha le estoy diciendo anote la fecha todo lo que impida el lugar de dios la posición de dios dios lo va a derribar en qué lugar tienes tú a dios te dejo con este pensamiento padre gracias por por palabra que tú nos has permitido el día de hoy por favor por favor los que están aquí vamos a darle manita arriba vamos a darle like porque este mensaje tiene que llegar a muchas familias este mensaje no puede quedarse aquí solamente este mensaje tiene que llegar a muchas familias así que vamos a darle manita arriba vamos a darle like porque cuando usted le da like hermano y tú se lo muestra un millón de gente y un millón de gente son alcanzados por la bendita palabra de nuestro señor jesucristo así que vamos a darle manita arriba padre amado te damos gracias gracias por tu amor y por tu misericordia señor jesucristo gracias amado padre porque lo que usted tenía pronosticado para esta noche era esta reflexión gracias a todos los guerreros que nos damos cita todas las noches de lunes a viernes en estas reuniones de hospital del cielo bienvenido a los nuevos hospital del cielo así le llamamos a esta reunión que hacemos todos los días de lunes a viernes a las 10 de la noche nos reunimos aquí a adorar al padre y a orar a Dios para que Dios nos mantenga en el fuego y nos mantenga conectados con su presencia amado padre gracias porque yo sé que usted ministró muchas vidas esta noche yo sé que hay gente que no saldrá igual de aquí yo sé que hay gente que fue transformado yo sé que hay gente que va empezar a darle a usted el primer lugar hay gente que tiene el dinero que el dinero es su Dios que el dinero es su amo y hay gente que va a empezar a quitar al dinero del lugar que usted se merece y van a empezar a honrarlo a usted como usted se lo merece amado padre cubra todo lo que están en este en vivo cubra los que no pudieron estar cubra todos mis hermanos los bendigo con toda bendición del cielo en el nombre de Jesús de Nazaret amado padre que para su regreso a la tierra o para que nosotros vayamos a usted porque estamos en esta vida estamos de paso hoy estamos aquí mañana no sabemos ayúdenos a estar preparados para partir a su presencia en bendición y en paz guáldenos de todo mal líbrenos de toda malicia del enemigo en el nombre de Jesús de Nazaret amén y amén y el pueblo que espera Cristo dice y sin santidad nadie verá al señor amén margarita viviana gracias ana leonor dios te bendiga lilia y va dios te bendiga marilú dios te bendiga y sin santidad nadie nadie verá al señor y no anúñez amén alabo dice marta elena santana llorando gloria a dios porque dios la quebrantó manuel fernández gloria a dios marta elena santana mary dios te bendiga natalie dios te bendiga marilú irene dios te bendiga santo son muchos mensajes anderson navarro dios te bendiga alta gracia dios le bendiga malta dios le bendiga naomi dios le bendiga en el nombre de jesús angie dios te bendiga y te guarde también en el nombre de jesús digna silvestre dios te bendiga juana colón dios te bendiga ibet dios te bendiga damari siempre conectada amén dios te bendiga ana leonardo dios te bendiga margarita viviana wow dios mío que ninguna alma forjada pueda prosperar en contra de usted varón amado gracias amada gracias amada gracias lo capter amén natanael dios te bendiga marta elena dios te bendiga carmen dios te bendiga gloria a dios rebeca dios te eliseia dios te bendiga elmerina montenegro dios te bendiga piedad garcía dios te bendiga jari love dios te bendiga natanael angie gloria son muchos dios me le le guarde fue hermanos fue una tremenda bendición esta noche blanca dios te bendiga doris dios te bendiga daris leini montedeoca dios te bendiga darlenis dios te bendiga carmen dios te bendiga hermanos yo siento que fue una noche gloriosa siento que fue una noche de victoria siento que dios rompió algo hermano poderoso en nuestra vida y que nos vamos a poner a cuenta con dios en que lugar tienes tú a dios dios te bendiga querido pueblo y dios te guarde y el pueblo que espera cristo dice amén dios bendiga damaris rosalba dios le bendiga y hasta una próxima entrega recuerden aquí nos vemos el lunes el lunes sin falta lo quiero ver aquí reunidos aquí nos reunimos de lunes a viernes a las 10 de la noche nos reunimos a orar yuli dios te bendiga yuli tabera unos días que no te sentía sara dios te bendiga diana collazo amén dios te bendiga alexander mi hermano activo querida familia de lunes a viernes 10 de la noche república dominicana nos juntamos aquí a orar a dios y a pedir misericordia por toda la humanidad así que dios me le bendiga mucho a todos dios me les guarde ha sido un placer estar con todos ustedes y les amo les amo mucho en el amor de cristo ustedes saben que yo lo amo marta elena dios te bendiga marilu dios te bendiga y tengo que decírselo a cada rato ustedes saben que todas las reuniones yo me la paso diciendo eso yo los amo ustedes en el amor de cristo nosotros somos una familia hermano mire yo estoy mono usted sabe porque yo estoy mono usted sabe como eso bebe cuando le compran un juguete nuevo que eso bebe está mono y no quieren que nadie le ponga la mano así estoy yo con esta reunión hermano yo estoy mono con ustedes hermano mire yo les tengo un amor a ustedes demasiado grande si fuera por mi yo me pasaré el día entero aquí platicando con ustedes hablando con ustedes y en oración porque es que yo los amo los amo en el amor de cristo ustedes son mi familia así que dios me le bendiga mucho yamilet dios te bendiga madelaine torres bendiciones desde cuba holguín amén dios bendiga karen dios te bendiga yamilet dios te bendiga dios te bendiga dios me le bendiga dios me le guarde hermano margarita viviana yo me he despedido de aquí como 20 veces y se me hace como difícil irme como que no quiero irme porque quiero seguir con ustedes gloria a dios estela soto les hago este anuncio para los nuevos oramos aquí en estas reuniones se llaman hospital del cielo 10 de la noche república dominicana de lunes a viernes los contenidos que usted ve a los sábados son grabados no estamos llevando oraciones así reuniones fines de semana solamente de lunes a viernes 10 de la noche sintonícenos dios le bendiga y dios le guarde un fuerte abrazo y le amo mucho se me cuidan nos vemos el lunes por aquí no quiero que se me pierda nadie porque aquí tenemos un listado y ese listado yo lo tengo anotado a todos ustedes así que no quiero que se me quede nadie cuídese que pase un feliz resto